La tarde del 19 de mayo, el Presidente de la República dio a conocer que Carla Ananía de Varela sería la nueva titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Para evaluar su trabajo al Frente de Educación, conversamos con Pasetino, Secretario General de Bases Magisteriales. Bueno, el Ministerio de Educación no ha logrado tomar el control de todas las, ¿cómo diría yo?, las dependencias. A su criterio, la falta de un proceso de transición ha provocado serios problemas en esa cartera de Estado. Es que no hubo transición. A ver, si ustedes recuerdan, en este país la costumbre es que cuando sale un gobierno y va a entrar otro gobierno de un partido distinto, hay por lo menos dos o tres meses de transición. Eso le permite al nuevo funcionario, los nuevos funcionarios, al nuevo gobierno, conocer cómo funciona cada una de las carteras de Estado, darme cuenta dónde voy a poner mis cuadros claves y aquí no hubo transición. Quien también nos recibió para hablar al respecto es Pauline Martín, directora de maestría en políticas y evaluación educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Tenemos la costumbre de estar trabajando con una política educativa de parche, es decir, de traer un proyecto, otro proyecto, de estar tratando de tapar las deficiencias que hay en el centro educativo. A 100 días de la nueva administración de gobierno, la titular de educación aún no ha realizado el nombramiento oficial de los directores departamentales. Yo creo, no lo veo tan mal, porque creo que se puede tomar el tiempo de hacer una buena selección por mérito, según el proyecto educativo que vayan armando, y no por vínculos de otro tipo. Por su parte, los representantes del Sindicato de Maestros de la Educación Pública del Salvador Cimeduco, consideran que el rubro de educación se encuentra en el abandono. Y es el abandono en el que se ha caído la poca experiencia que tiene la ministra de Educación, que no despega en el tema de educación. Manifestaron que el pasado 22 de junio, Día del Maestro, esperaban anuncios importantes para el magisterio. Por ejemplo, en el caso de los maestros, nosotros teníamos la esperanza que el señor Presidente de la República en el mes de junio anunciara tan solo una medida favorable para los educadores. Además, hablaron sobre la decisión del Presidente de la República, Nayib Bukele, de vetar por inconveniente una reforma a la ley de la carrera docente. Vemos que bien pronto el Presidente de la República se está metiendo en problemas con la clase de trabajadores, clase de trabajadoras con el sector organizado. Prueba de ello es que vetó un decreto que permitía que los docentes que ya estaban pensionados se retiraran con una compensación salarial. Creemos que cometió un error al vetar ese decreto. La Presidencia de la República vetó el decreto de reforma por dos razones. Se aprobó con dispensa de trámite, sin razón de urgencia, lo que consideran una infracción constitucional, y resulta inviable financieramente. Con imágenes de Ricardo Linares, para el noticiero, Sara Méndez.